Lo que te quiero contar es que no aguanten un minuto de esto porque va a brindar Ay, sé, mi canto y mi forma de actuar Está siendo repitido siempre en ese lugar Porque hay que dar a lao si estemos a pesar por malos Estemos juntos y tienen el salón Ya sale mucha fecha, no quieren tener tu pena Que no sufren tus penas, te maten como si esco Te vivo, te vivo, te vivo, te vivo, te vivo Una llamada, mala, buena, bruciada El barrizo con infelos, nadie vas a jazar Saliendo de los vivos, ya nadie lo paga Sabemos donde fue donde tendrá Ahora yo te lo sigo en el que no te quede fuera Vamos al lugar donde la gente se mueve Como yo, me la bailo, sí, me la bailo, sí, me la bailo, sí, me la bailo Yo me voy al salón, voy a bailar canzón, huggles Gracias como yo, que lo voy a estar con mi frente No me voy a bailar canzón, huggles Así lo voy a hacer, yo me voy a bailar canzón, huggles Así es como yo quiero estar con mi frente Fumando marihuana, bailando con la gants Así lo voy a hacer, yo me voy a bailar canzón No me voy a bailar canzón, no me voy a bailar canzón, huggles Al juego lo peor, y más no me puedo lo hacer Fumo de mis cales y bailo con mi jefe Hey, man, pongan atención Ya no es porque hay más meditación Ver tu batida en el sonido y echar Y vas a poder, es el plus al reto Y no me voy a bailar canzón, huggles No me voy a bailar canzón, huggles Tingé el plus al reto ¡Pumindo! No me voy a bailar canzón, huggles ¡Pumindo! ¡Pumindo! Muchas gracias por la invitación Solidarizando Un aplauso a Digital Red Watcho Un aplauso a Digital Red Watcho